Oaxaca se encuentra en el noveno lugar dentro de los peores sistemas penitenciarios del país, por lo que el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados de Oaxaca, Horacio Antonio Mendoza, presentó un punto de acuerdo para que se cumpla con el principio de readaptación social en los penales del Estado. Hoy presentamos un punto de acuerdo a la Comisión Permanente sobre el tema de los datos que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos con respecto a los penales que se encuentran en el Estado de Oaxaca. Es preocupante porque nos ocupa, ocupamos el noveno lugar a nivel nacional sobre el trato que es violatorio de los derechos humanos de los internos, independientemente del delito que hayan cometido o al titular del ejecutivo y a la Secretaría de Seguridad Pública para que dentro de lo que compete en el sistema de readaptación y reinserción social, pues cumpla con los objetivos establecidos, ya que violentando los derechos humanos pues no se puede hablar de reinserción social ni de readaptación cuando no cumplen la normatividad establecida dentro de los protocolos que establecen para el sistema penitenciario en el Estado de Oaxaca. Pidió que se garanticen las condiciones de vida digna para quienes se encuentran internos en los centros de reinserción social del Estado, independientemente del delito que hayan cometido. El exhorto que hizo al Ejecutivo del Estado y al Secretario de Seguridad Pública piden que se garantice los derechos humanos de las internas e internos en los penales existentes en el Estado de Oaxaca, además de verificar las condiciones de estancia e internamiento con el objetivo de mejorar el respeto a su integridad física y moral. Hay que mejorar en el tema del presupuesto que debe de manejar la Secretaría de Seguridad Pública, independientemente que el tema es urgente sobre la seguridad pública, sobre el sistema de prevención de los delitos, pero también el grado inhumano que en algunos penales como en el caso de Pochutla, Miahuatlán, Pinotepa, Juquila, por mencionarte, y el de la ciudad de Oaxaca, es alto el grado en la situación que se encuentra en los internos y que desgraciadamente muchas veces lleva al tema de que se violentan los derechos humanos al interior del penal y tienen que generarse condiciones de vida digna. Hay penales en los cuales tú pudieses contrastar el tema del penal de Tanibet que no cuentan con las medidas necesarias en cuanto a la separación de algunos de los penales de los pabellones de mujeres con los otros internos que estaban en el tema de psiquiátricos, lo cual es preocupante. Y de igual forma en los penales de los que te acabo de mencionar, Pochutla, Juquila, el penal de Iscotel, con los cuales no cuentan con los índices de seguridad en el tema de salud, educación y hablemos de las condiciones en las que viven, no son las aptas dentro de los penales. Además de garantizar los servicios básicos como salud, agua y evitar el hacinamiento, recordó que Oaxaca fue calificado con 5.35 en el tema penitenciario, es decir, fue reprobado, cuando debería por lo menos estar en 7 u 8 de calificación, ya que con eso se garantizaría que se están respetando los derechos humanos más básicos de los internos. Con imágenes de Cristian Rodríguez, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.